Por ser mujer de la vida, ya menos precian los mismos, que en la presa andan buscando, en cognito tu servicio. Nena, has visto que hoy me he vestido de árbol de Navidad? Es para ver si veuen la parada y esperan. Coches no sé por qué no, pero los del Google seguro que no los ven. Saludos a TELITE. De la revista Cacian Lle. ¿Podría confirmarnos la cifra exacta que hemos pagado por este estudio? ¿Cuál? ¿El de Pedralbes, el de La Roza o el de Central Park? ¡Pero! ¡Déu mío, señor! ¿Por qué me han abandonado? ¿Sí? Tito Arcadi, hola, soy la teva nevada preferida. ¿Quién es la voda? La puta, Arcadi, la puta. Compañera, hemos recorrido la Nacional 2 para evitar que nos asalten en las autopistas catalanas. El gobierno te decía, múntatelo con este banco que te va a acabar gustando. Y tú decías, no, es que él no me gusta. Y decían, sí, tonta. Serán 3.000. ¿Qué te crees? ¿Que la sanidad de calidad es gratis? Transporte de un paquete, hospitalización, dietas, las dos los 5 en que trabajamos, las dos los 20 directivos. ¿Qué crees? ¿Que continúe? No, 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 no. ¡Son 3.000 euros! ¡Es un hombre, oye, estoy consciente! ¡Esh! ¡Ah, que coja la tarjeta! Sí, hombre, sí, hombre. Gracias por su confianza, ¿eh? ¡Han movilizado, vi, han movilizado! Señora Ampolla, ¿usted cree que los catalanes somos idiotas? Por una dieta de 200 euros, adjetivos que calificarían a los catalanes. Por ejemplo, buena gente. Sí, 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 sí. A mí también m'han vingut amb allo de si trabajas con nosotros, tot será de color fúrcia. ¡Uy, sí, sí, sí! Casi de la Paloma Blanca, del Paradise, de la Gene, de la Moncloa... A la Sarzuela no, porque se ve que ya tienen bastante. ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Uy, sí, sí! ¡Uy, sí, sí! ¡Uy, sí, sí!